Bienvenidos a Google Top Geek, el programa de noticias y acontecimientos interesantes en el mundo de Google en América Latina. Esta semana les vamos a platicar de Quick Office, Google Maps Coordinate, las noticias de la semana y lo más visto en YouTube, como todas las semanas. Les vamos a dar nuestros tips de Gmail, también vamos a tener reseñas en el API de Google Places y, para finalizar, una interfaz de voz para sus aplicaciones web. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos, esto es Google Top Geek, mi nombre es Francisco Solsona, hoy es lunes 21 de enero de 2013 y este es nuestro show número 9, bienvenidos. Hola, no soy Sergey, soy Jack Fermón. Hola, soy Arturo Vázquez. Hoy tenemos una nueva sección en el programa que le vamos a llamar de tips o trucos de algunas de las herramientas que utilizamos todos los días de Google. Quisiera empezar la sección preguntando y platicando un poquito de cuáles son nuestros trucos favoritos, por ejemplo, para Gmail, que es una herramienta que todos utilizamos. Yo creo que mi truco favorito es, hay un lab que te permite habilitar, enviar y archivar, y entonces lo que haces es que cuando acabas de responder de un correo, usando incluso el mismo binding de Tab Enter, te archiva automáticamente esa conversación, entonces ya como que terminas de hacerla y la sacas de tu inbox, eso me parece increíble. Y bueno, los shortcuts de teclado en general. Sí, yo también diría en general los shortcuts de teclado, me parece que eso es lo que hace más ágil la experiencia y facilita y te agiliza toda la experiencia. Particularmente a mí me gusta también enviar y archivar, pero en general lo que más me gusta es como archivar rápidamente o procesar rápidamente cada correo. Entonces, para mí es, si estoy contestando, enviar y archivar, y si no, archivar, y si no, entonces hay poquitas opciones más. Quiero hacer algo con el correo, entonces o lo guardo en una lista de pendientes o lo etiqueto, con una etiqueta que sea siguientes acciones o algún día o referencias, por ejemplo. Yo les tengo una sugerencia para, sobre todo que te gusta procesar tus mails, una sugerencia para que los puedas procesar desde antes de leerlos. Mi mejor sugerencia es utilizar filtros en conjunto con las etiquetas, con los labels. Entonces, yo creo mis etiquetas para las cosas con importancia y sin importancia que vienen de alguien en específico, de mi equipo, de mi mamá, etc. Y después de crear las etiquetas, no, no sé si tú a veces, casi, pero después de eso creo filtros para que automáticamente se agregue la etiqueta cuando llegue el mail, ¿no? Entonces, no tengo que manualmente etiquetarlos. Entonces, si llevo un mail que sé que es muy urgente o que contiene la palabra urgente, entonces le pone una etiqueta de urgente. O si viene un mail de mi jefe, por ejemplo, entonces automáticamente los mails que vengan de tal persona o que vayan para tal persona o algo así, podemos ponerle otra etiqueta. Incluso también pueden ponerle colores a las etiquetas para identificarlas visualmente más rápido. Entonces, aunque no hayan leído sus correos, pueden ya empezar a ver, pues desde que abren su correo en la mañana, cómo está su día, ¿no? Si tienen cosas urgentes, si tienen cosas de tal persona, que van para tal equipo, etc. Claro, buena idea. Muy bien. Pues este, creo que esos son nuestros tips de la semana para Gmail. Vamos a hablar ahora de noticias para desarrolladores. Tenemos un par sumamente interesantes. Entonces, si quieres comentar. Sí, la primera noticia tiene que ver con el API de Places, que nos permite ahora recibir el contenido de las reseñas editoriales de algunos lugares que están seleccionados. Este campo adicional, pues permite crear aplicaciones que sean mucho más ricas y que desplieguen a lo mejor un poco más de información, además del nombre del lugar y de ese tipo de cosas. También podemos dar a nuestros usuarios o a los usuarios de las aplicaciones que se desarrollan utilizando este API una mayor información acerca del lugar específico y sabemos que es una reseña como bien redactada, es contenido editorial creado por Google. Entonces, es como mucho más descriptivo y más rico que a lo mejor lo que normalmente podríamos ver en las reseñas de los usuarios o ese tipo de cosas, ¿no? Lo importante es que ya tienes que brincar a otra aplicación para leer una reseña interesante. Por ejemplo, de Zagat, si estás viendo, no sé, un restaurante, directamente en la aplicación, desde el mapa podrías estar viendo esta información curada, que además fue validada por muchos usuarios que votan por estos datos, etc. Sí, y de hecho también, si es o no un lugar considerado dentro de la guía de Zagat, también es otro de los campos que están disponibles en el API de Places. Entonces, puede ser muy interesante, sobre todo para aplicaciones que incorporan búsquedas locales. Creo que puede ser algo que los desarrolladores les pueda interesar, ¿no? Hay mucha necesidad de ese tipo de aplicaciones. Entonces, un buen pretexto para empezar a usar el Places API. Perfecto. La otra noticia que tenemos es con respecto al API de Web Speech, que les permite incorporar a sus aplicaciones web capacidades de interfaces por voz. Este API está súper interesante, está propuesto como parte de la especificación de HTML, es parte de todos estos... ¿HTML5? Sí, es parte de todos estos, digamos, nuevos features que están incluyéndose como bajo la sombrilla de HTML5. Y este API en particular está interesante porque tiene una capacidad de operación continua. Entonces, puedes estar escuchando todo lo que el usuario va diciendo y cómo lo está haciendo. Y tienes dos fragmentos, uno que es el fragmento definitivo y un fragmento que puede ir cambiando. Entonces, por ejemplo, puedes reaccionar ante distintas partes y ir sugiriendo, por ejemplo, texto, ese tipo de cosas. Son cosas interesantes que puedes hacer al tener acceso a estas dos partes, ¿no? Y el API es relativamente sencillo. Únicamente necesitas verificar que esté disponible. Primero, está implementado para Chrome 25 y superior. Entonces, ya lo tienen en sus browsers. A mí no me queda claro más o menos cómo funciona. ¿Tienes de speech para input, para entrada hacia la computadora o para salida? Ok. No, es para entrada. ¿Y qué tipo de idiomas reconoce? Ah, esa es otra de las grandes features. Es una muy buena pregunta, Jack. Revisamos el demo y la implementación. Por default, soporta una gran cantidad de lenguajes e incluso... Variantes. Variantes regionales. Por ejemplo, español tiene... Español, mexicano, argentino. Exacto. Exacto. Para español, mexicano, argentino y... Me parece... Vi como siete variantes en español. Wow. Este... Obviamente soporta inglés, portugués, algunos idiomas también no... E-mail, ¿no? Ok. Y otra pregunta. ¿Las librerías para utilizar estos? ¿Este API es solamente de HTML5? ¿Se requiere JavaScript? En realidad es un objeto de JavaScript que está disponible para tu aplicación web. Entonces, el primer paso definitivamente es verificar si está disponible esta API y si no, puedes incluso pedirle al usuario que actualice su navegador y ese tipo de cosas. Ok. Entonces, eso está interesante. Por ejemplo, yo lo chequé en la versión móvil y como la versión móvil todavía está basada en un Chrome anterior, todavía no está disponible, pero para desktop ya está disponible. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, sí, está bastante padre. El modo continuo, realmente lo tienes que ver en acción porque parece magia. Te está escuchando y hay una parte que ya está fija, esa parte ya no la va a cambiar, pero digamos que la última oración, que todavía no completa, está marcada como probable, digamos, entendimiento de lo que dijiste, pero dependiendo de lo que digas a continuación, puede ser que te termine de cambiar la frase completa. Para cambiar, quiere decir que escucha tu contexto, el contexto de la oración y en base a eso corrige. Y todo lo que está fijo antes de eso. Entonces, y de hecho, también depende mucho de las pausas y recibe comandos de period y new line y ese tipo de cosas. ¿Entenderá el sarcasmo? No creo. Probablemente no. Pero bueno, úsenla y nos pueden avisar en el siguiente show si entiende o no el sarcasmo. Es una buena pregunta. A lo mejor puedes, pero no, lo padre es que a lo mejor puedes desarrollar una aplicación a la cual reacciones sobre la palabra de sarcasmo y todo lo que está en medio le dé un formato específico. Eso sí puede ser. Claro. Que es parte de la belleza de tenerlo como un API, ¿no? Entonces, creo que eso es algo interesante. Y tiene bindings para los eventos de inicio, para cada vez que recibes un resultado y para cuando termines. Entonces, siempre puedes ligar acciones de tu aplicación web a este tipo de eventos utilizando este nuevo API. La verdad está muy bueno, está interesante y seguramente vamos a poner la liga aquí de el demo y el post. Así es. Las dos noticias que les tenemos hoy tienen que ver con el mundo empresarial de Google. Y una es interesante porque tiene que ver con Quick Office, esta empresa que como recordarán adquirimos el año pasado. Y la segunda con algo que integra mapas en una solución muy interesante que se llama Coordinating. Sí, hablando de Quick Office, la verdad es que es una de las empresas líderes en temas de móviles integrando edición con Microsoft Office, con los documentos de Microsoft Office. Entonces, trayendo esta tecnología Google Drive nos permite exportar e importar documentos mucho más fácil con mucha mayor fidelidad. Además, por si fuera poco, estamos ofreciendo a nuestros usuarios de Google Apps for Business la aplicación de Quick Office para iPad de forma gratuita. Entonces, es una excelente oportunidad. Es algo que además permite mucha mayor integración para aquellos que están utilizando Office. Muy buena noticia para todos los que amamos a Drive. Así es. Y como decía Paquita, hablando del tema de Coordinating, Coordinating es una de las herramientas más interesantes que tenemos en Enterprise para aquellas empresas que están dando servicio en, digamos, a lo largo y ancho de una ciudad. O fuera incluso de las ciudades que tienen una flota de personas, una flota de carros en persona. ¿Cómo se dice? Una flota de personas que están atendiendo a, no sé, un accidente o algo que requiera alguna reparación mecánica o algo por el estilo. Y claro, utilizas todo el poder de Google Maps, utilizas todo el poder de nuestras actualizaciones constantes desde diferentes dispositivos. Y ahora también desde iPhone, que es la noticia más interesante, ¿no? iPhones, Androids, todos pueden utilizar Coordinating y alguien puede asignar tareas, pueden asignar este trabajo, reportar cuando ya acabe, reportar cuando tengo, puedo apoyar a alguien más, etc. Es una herramienta poderosísima. Rafa, ¿qué tan fácil es integrar, por ejemplo, Coordinating con tus aplicaciones existentes o...? Estamos trabajando, la ventaja de todas las aplicaciones de Enterprise es que todo, nuestra prioridad siempre es liberar los APIs y todo lo que está, todas las demás integraciones que se pueden hacer. Entonces, algo que viene también ahí interesantísimo es que van a poder utilizar toda la tecnología que está detrás de Coordinating para hacer aplicaciones también mucho más poderosas para ustedes, ¿no? Algo que está, siempre sigan de cerca todo lo que hace Geospatial, todo lo que tiene que ver con Maps. Hay cosas interesantísimas en ese lado. Suena todo esto muy interesante. Vamos a cambiar entonces para platicar ahora de las búsquedas de la semana y los videos más vistos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana, les voy a contar las búsquedas de la semana. Esta es la vez que más trabajo nos ha costado grabarla, pero ahí van. Para Argentina es El pollito pío, que es la canción del verano que amenaza ser la nueva estrella de la red. Para Chile es Daniela Robles, una chica con un destino desafortunado. Para Colombia es Lucero Galindo, que también es una actriz que falleció, así que malas noticias para el mundo del espectáculo. Para México es Ifai, la palabra Ifai. Ahorita en YouTube vamos a explicar por qué salió esa palabra. Para Perú es CMD en vivo y para Uruguay es Baba, que es un futbolista involucrado en un escándalo de violencia en el deporte. Para YouTube lo más visto en Argentina fue Drozorama, especial videojuegos de terror. Para Chile fue la tía Nana, la roba choclo. Increíble. ¿Quién puede hacer eso? No te robes mi choclo. Para Colombia fue golazo de tiro libre Juan Fernando Quintero, uno de fútbol, igual que Perú, que fue la increíble patada que motivó a Perú a empatar. Y para México fue Peña Nieto no sabe qué significa Ifai, que está interesante porque por primera vez vemos que la top búsqueda en Google contra YouTube fue la misma para México. Entonces está interesante. Empata. Y es todo. Pues creo que con esto estamos terminando nuestro programa número 9. Los esperamos como siempre la siguiente semana, todos los lunes a las 12 del mediodía en la Ciudad de México. Y pues gracias. Hasta luego. Hola a todos. Como ustedes saben en Google nos encantan los datos y seguir mejorando siempre la experiencia de nuestros usuarios. Entonces les queríamos pedir que nos ayuden contestando esta encuesta, que se metan a este canal y que vean todos los videos anteriores y nos contesten su opinión sobre lo que creen de nuestro programa y que les gustaría ver en futuras ocasiones. Valoramos mucho lo que piensan. Gracias. 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 Gracias.